. 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 ¡Controla primero! ¡Controla primero! ¡Gírate! ¡Gírate! ¡Gírate ya! ¡Timura americana! ¡Tienes varias! ¡Gírate ya! ¡Gírate Raúl! ¡Gírate! ¡Ahí no tienes nada! ¡Tienes que salir de ahí! ¡Gírate Raúl! ¡Gírate Raúl! ¡Va a la reja! ¡Espújate! ¡Espújate! ¡Gírate Raúl! ¡Gírate Raúl! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí está ahí ahí está! ¡Ya ahí está! ¡Ahora empuja! ¡Quita el gancho del pie! ¡Ve por tu pierna! ¡Quita el gancho! ¡Ve por tu pierna! ¡Espújala! ¡Espújala! ¡Ahora tu pierna sobre su pierna! ¡Sobre su cabeza! ¡Perdón! ¡ Awards! ¡Mi différent! Se tronó algo en el brazo. ¿Estás bien? A tiempo.